La décima sinfonía de Max Verstappen. Bienvenidos a un nuevo video para Grande Premio en Español. Mi nombre es Esteban García y vamos a hablar en este video de Grande Premio en Español de las 5 claves que ha dejado el Gran Premio de Italia que se disputó en el Autódromo de Monza, la última carrera europea luego del periplo que la Fórmula 1 encarará por Asia y América en las próximas semanas. Lo cierto es que tuvimos una excelente carrera de Fórmula 1 con la victoria de Max Verstappen batiendo a Carlos Sainz en esa espectacular lucha que tuvimos en las 15 primeras vueltas de la carrera de 51. También hay que decir que la carrera estaba pactada 53, pero tuvimos 51 giros por el abandono prematuro, lamentablemente por problemas mecánicos de Yuki Tsunoda y de la Alfa Tauri. Así que se dieron dos vueltas previas de más, por lo cual tuvimos 51 giros, se quitaron dos al recorrido de la carrera. Y la verdad es que Carlos Sainz se defendió excelentemente de Max Verstappen demostrando la clase de piloto que es el Español, a pesar de que siempre hay como un pero en el rendimiento del Español y su fin de semana perfecto. Pole Position aguantó a Verstappen hasta donde pudo, aguantó a Checo Pérez de una manera espectacular y también a su compañero de equipo logró subir al podio. Así que merecidísimo tercer lugar para Carlos Sainz y un Verstappen que ha estado imperial. ¿Qué podemos decir de Verstappen de algo que no hayamos dicho a lo largo de esta temporada? En los videos de las cinco claves de cada gran premio, es indudable que es el piloto, ya no solamente a batir, sino el piloto destinado a seguir quebrando récord tras récord en la Fórmula 1. Decíamos la décima sinfonía de Max Verstappen en relación a la décima victoria consecutiva que el piloto neerlandés obtuvo este domingo en Monza. Así que, bueno, otro más para el palmarés ya bastante amplio que tiene Verstappen a su corta edad y aspira a romper todos los récords posibles en la Fórmula 1 con un auto espectacular, un equipo espectacular. No hay manera de batir en este momento a Red Bull, que además se llevó un 1-2. Sergio Pérez fue segundo detrás de Verstappen, a menor diferencia que otras carreras. Ahora vamos a hablar de Checo en lo que tiene que ver con este fin de semana, bastante especial en Monza, por todo lo que tiene que ver con la afición ferrarista que se quedó con las ganas de robarle el triunfo a una escudería dominante, como lo habían podido hacer con Gerhard Berger en 1988, cuando McLaren dominó la temporada de Fórmula 1, 16 carreras por entonces, ganó 15. La única que no ganaron fue el Gran Premio de Italia, precisamente cuando la escudería lo hizo con el piloto austriaco que estaba presente allí en la pista italiana, donde supo ganar y también muchas veces también le tocó perder. Decíamos de Checo Pérez, bueno, quedó tercero, quedó quinto en la clasificación, perdón, quedó tercero después de superar a Leclerc y atacó a Sainz en la parte final de la carrera. La verdad es que lo hizo muy bien Checo Pérez en fin de semana, no quizás tan bien la clasificación como se esperaba, bastante lejos de lo que fue Verstappen, a menor diferencia que en otras competencias, pero creo yo que el mexicano está en un proceso de reencontrarse, asimismo reencontrar el nivel en las últimas vueltas, le pudo descontar bastante a Verstappen, que no sabemos a ciencia cierta, parece que tenía un problema, la verdad es que no tiene pinta que realmente haya tenido un inconveniente serio Verstappen que le impidiera llegar al final, pero lo cierto es que sí que Pérez le pudo descontar mucha diferencia y al igual que Hernández fue bastante paciente a la hora de ejecutar los sobrepasos para con los pilotos de Ferrari, así que el mexicano lo ha hecho bien en la carrera, mejor en la clasificación que en otros días, pero le sigue faltando me parece un poquito para volver a pelear por carreras, que es lo que hizo a principios de temporada donde ganó en Arabia Saudita y en Bakú, pero al menos no parece estar en un nivel tan malo como en ese bajón que pegó después del gran premio de Miami, donde fue superado ampliamente por Verstappen en carrera y después de Mónaco con el choque de la clasificación, todo fue hacia abajo para el mexicano, punto hacia arriba. Otro punto hacia arriba, Ferrari, que parece haber reencontrado cierto nivel en este gran premio de Italia, con mejoras en el motor, aparentemente también un aceite diferente que han colocado que aparentemente les ha dado más potencia en este circuito que se requiere mucha potencia, con pocas curvas y muchas rectas largas. Así que evidentemente tuvimos una recuperación de Ferrari con la pole de Carlos Sainz y con la aparición de Leclerc en el tercer lugar, no pudieron hacer 2-2 autos en el podio, sí con Sainz lograron sostener un poco el rendimiento y me parece que al menos se vio por primera vez en el año un equipo que logró plantarle cara a Red Bull. Primera vez realmente este año, como decíamos, que un equipo pudo estar más de igual a igual. Hasta en la mitad de la carrera se podría considerar que estaban los 3 autos de punta relativamente juntos, tanto Verstappen como los 2 Ferrari. Al final terminó siendo, después la pelea por el segundo lugar y estaban ya más o menos a unos 10 segundos de Verstappen al final de la carrera. Lo cierto es que me parece que bastante aprobado el panorama para Ferrari, dieron ese paso adelante, pero vamos a ver qué pasa en Singapur, qué pasa en Japón y qué pasa en el resto de las carreras de la temporada. ¿Qué pasa con este segundo lugar que está tan volátil en el campeonato y que, si bien esta Mercedes sigue manteniéndose con buenos puntos que han sumado hoy, Hamilton y Russell, Russell delante de Hamilton, quinto y sexto, mala clasificación de Hamilton, una carrera bastante pobre, salvo la estrategia en la jornada de hoy. Me parece que Mercedes logró salvar esos puntitos claves contra Ferrari al terminar justo por detrás de los autos de Maranelo. Y en esa pelea por el segundo lugar de constructores, nos quedan McLaren y Aston Martin, que no tuvieron una buena carrera para nada, en sintonía con lo que le ha costado a Mercedes esta carrera, indudablemente al menos logró sumar McLaren con Lando Norris, pero detrás de Williams de Albon, o sea que tampoco estuvo tan ideal, y Aston Martin solamente un noveno puesto con Fernando Alonso, precisamente detrás de Lando Norris y detrás de Alex Albon, que sumó puntos claves para Williams. Vamos a ver si se sigue dando esta situación, como en toda la temporada, de que hay equipos que van variando demasiado en quién está detrás de Red Bull y quién puede ser capaz de pelear. Aunque con estas modificaciones parece que Ferrari es el equipo que está por delante de Aston Martin y de McLaren, pero veremos si estos equipos dan un paso adelante en las próximas pistas. ¿Qué pasa en el resto del campeonato de la Fórmula 1 con estos equipos? Que es clave, recordemos como lo venimos mencionando, para el dinero que se va a repartir a fin de año. Todo te lo vas a enterar en el de Premio en Español. Mi nombre es Esteban García y nos encontramos en un próximo video. Chau. Mi nombre es Esteban García y nos encontramos en un próximo video. Gracias.